Cuidado, guau, guau, cuidao, guau, que no te pille jangueando La glock y el glock corriendo, siempre andamos ready pa'l que esté fantameando Baja pa' acá, usted no hace na' 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 Baja pa' acá, usted no hace na' 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 Baja pa' acá, usted no hace na' 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 Baja pa' acá, baja pa' acá Esta noche hay full boom, hueca pre-prende el auto-tune La hayabusa suena boom, boom, el gordo nunca rebaja Ay, me las calvo si están de caja Más R1 que la Yamaha, cocu yo le soy resisto Dele un forward al mensaje testo Yo rezo por ti cuando me acuesta que lo piso sin querer Queriendo y dime dónde van a hacer Si de aquí pa'lante tienen, tienen que tener, tener mucho cuidado Guau, 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 guau Y a donde te pillemos chique blau, guau, guau Muchos me han fronteado y hasta me han preguntado Cocu, ¿cuánto tú facturas? Demasiado, guau, guau Guau, 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 guau Guau, 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 guau En el S5 y medio de un piau, guau, guau Te pino el lemblau, que te me paro al lao La saco pa' afuera y chiqui plau, guau Guau, 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 guau Guau, 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 guau Me he gearcelo, ingenieroая gala, guau, guau Cocu, guau, 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 guau La gloc y el gloc corriendo Siempre andamos ready pa'l que esté fantamiando Ca... Burru... Oda... va Va pazca top Port Paizca 重 ¡Suscríbete al canal! Ustedes no hacen nada, ustedes no hacen nada, baja pa' acá, baja pa' acá, baja pa' acá. De renacerlo como yo, le faltan las escobas y las gloves, y 10 millones de gente adentro de tu fan club. Y si dice, cógelo con cálmate y que eres easy, y al titerito que no me rompe de toño bici. Soy el príncipe, me dicen coco, el nene, mami, papi, el chico está en la Ford y la Furita en el Bugatti. Yo capi, no es que tengan que mover la tienda, pero les recomiendo que si sin salen, te tengan cuidado. Y aonde te pillemos chiquiplau, y aonde te pillemos chiquiplau, y aonde te han preguntado, ocupando tu factura demasiado. Y aonde te pillemos chiquiplau, y aonde te pillemos chiquiplau, y aonde te pillemos chiquiplau. Cuida guau, guau, que no te pilles chanqueando. La glock y el glock corriendo, siempre andamos ready pa'l que esté fantameando. Cuida guau, 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 cuida guau, que no te pilles chanqueando. La glock y el glock corriendo, siempre andamos ready pa'l que esté fantameando. Rock from top, en principio, la champion boy, lele. El celebro rock, en Всё, move card, you're valuable. This rock wide room, we're too strong. G divis jedi, white lion. Laia, laia, laia